Están acá en este escenario, señoras y señores, bienvenidos, Los del Río. Están acá en la barra, y no te lo salen a leer, por un guión retero que ya no hay de los mundiales. Así que estábamos, pues solo, pues aún no será dinero, te voy con un largo del robo de un gato de generos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!